Eso es lo que está solicitando, Presidenta. Teniendo en cuenta que el pasado 27 de mayo se daban por finalizadas las sesiones ordinarias del mes de mayo en el Consejo de Ocaña y donde se haría la ponencia en segundo debate al proyecto de acuerdo presentado por el alcalde municipal sobre la prestación de los servicios públicos, estas fueron prorrogadas hasta el 10 de junio. El día viernes 27 de mayo se llevó a cabo sesión ordinaria con el objetivo de debatir en segundo debate el proyecto de acuerdo por el cual el señor alcalde solicita facultades para llevar a cabo un proceso solicitatorio contractual en el marco del cumplimiento de un fallo judicial, todo esto lo relacionado con la prestación del servicio de acuerdo de alcantarillado. El ponente de este importante proyecto de acuerdo para segundo debate, el concejal Juan Carlos Ibáñez, solicita que se retire del orden del día este punto de debate y por lo tanto solicita que en proposiciones se lea una proposición radicada por él en el cual solicita un tiempo prudencial para poder seguir estudiando el proyecto y llevar a cabo ponencia en segundo debate. Es así como él sustenta la proposición por la cual el periodo de sesiones del mes de mayo se prorroga hasta por 10 días más con el objetivo de poder recopilar todos los insumos necesarios para realizar esta exposición. Según el Edil, por algunas situaciones que afectaron el normal desarrollo de las sesiones tuvieron que suspenderse. Por lo tanto, en el día de ayer se convocó por secretaría, teniendo en cuenta que ustedes fueron testigos, los medios de comunicación, que la sesión no pudo terminar ese día de acuerdo a las manifestaciones, insultos y diferentes situaciones presentadas por parte de la comunidad, de algunas protestas que generaron, debimos levantar la sesión y convocar por secretaría. Se convocó para el 10 de junio, teniendo en cuenta que es el último día o el tiempo máximo que podrá tener el ponente para poder recopilar toda la información con ese objetivo de que ese día sí o sí tengamos el segundo debate de este importante proyecto de acuerdo. Hay que recordar que el encargado de realizar la ponencia en segundo debate de este proyecto es el concejal Juan Carlos Ibáñez.